En las lejanas tierras del Congo existen un sinnúmero de leyendas referentes a extrañas criaturas que viven ocultas en lo profundo de sus selvas. Seres aterradores, capaces de acabar con la vida de un ser humano en un solo segundo. Armados con filosas garras, dientes y cuernos. Esta región del planeta es rica en historias sobre apariciones de animales desconocidos que la mayoría de las veces recuerdan a animales que se extinguieron hace millones de años. ¿Qué tiene este lugar que a través de los siglos ha sido protagonista de algunos de los encuentros más impactantes con lo desconocido? Relatos de exploradores que han visto seres cuya descripción solo se puede comparar con animales prehistóricos. Son muchos los críptidos que se supone habitan este lugar y muchas veces sus historias se entrelazan gracias a los protagonistas que por azar del destino han tenido la suerte o tal vez el infortunio de toparse con estas peligrosas bestias. Una de las historias más inquietantes habla de un ser gigantesco que habita tanto el agua como la tierra, pero que la presencia de una aleta dorsal o placas óseas en su espalda plantea la posibilidad de que uno de los depredadores más peligrosos que han existido sobre la tierra aún pueda estar habitando los parajes más siniestros de la selva. Una criatura que los nativos crujjaman ingkuma monene. SONICOS Gracias por ver el video. En el lenguaje Lingala, Enguma Monene significa pitón grande, aunque también recibe otros nombres como Badigi, Mourou Ngou y también Ngokoula Ngou. Sus principales avistamientos se han registrado en los ríos del Congo, como el Motaba o el lago Kibi, también ha sido visto en zonas pantanosas de Camerún Oriental. Su primer avistamiento fue en 1961. Tras este reporte, comenzaron a surgir historias de personas que se habían topado con este críptido, tanto antes como después de este año. El reporte más antiguo surgió de un anciano que narró cómo en 1890 se encontraba en una canoa pescando en el lago Kibi, cerca de la ciudad Bacala, en el Congo. El hombre observó a una criatura que los nativos llamaban Badigi y que estaba tratando de morder algo en la parte superior de un árbol. El ser tenía el aspecto de un reptil. La parte que sobresaría del agua medía ocho metros y parecía ser solo la mitad de su cuerpo. El cuello de la criatura era tan grueso como la pierna de un hombre adulto y su piel escamosa era de un color oscuro en la parte superior y pálido en la zona ventral. Su espalda estaba decorada con lo que parecía una cresta de placas óseas, una tras otra, como si fueran una sierra. Al percatarse de la presencia del hombre, la criatura se sumergió rápidamente en las profundas y oscuras aguas del lago Kibi. En 1928, cerca de la desaparecida colonia Ubanguichari, un hombre aseguró haberse topado con una criatura similar a una serpiente con patas y que además tenía una cresta de placas óseas en su espalda, al que llamaban Engakoula Engou. Fue vista cerca del río Brokouko, donde se dice fue encontrado el cadáver de un hipopótamo, posiblemente muerto por culpa de esta criatura. El reptil desconocido atravesó también un campo de cultivo donde dejó huellas de casi un metro. Lo curioso de este avistamiento es que la persona que reportó a este ser era el inspector de casa Lucien Blancou, el mismo que años más tarde, en la década de los 50, sería el primer testigo del críptido llamado Emela Entouca, también conocido como el asesino de elefantes. Para 1932, en Bouzón, Camerún, se reportó la aparición de una extraña criatura en un río que tenía una especie de vela dorsal irregular y cuya cabeza recordaba a la de un cocodrilo. En 1955, Bernard Heubelmans recopiló varios de estos relatos en su libro Tras la pista de los animales desconocidos, el primer libro oficial de criptozoología. En 1961, una mujer llamada Michelle Sabatou se encontraba nadando en el río Motava. A unos pocos metros, escuchó un chapoteo en el agua. Miró en todas direcciones, pero no pudo ver nada. La mujer comenzó a sentirse intranquila en las aguas del río y decidió nadar de regreso. Una vez más, escuchó un extraño ruido, como si un animal estuviera expulsando agua de sus fosas nasales. Miró hacia atrás, vio una enorme cabeza como de una serpiente que sobresalía del agua. La mujer entró en pánico y nadó hacia la orilla en medio de gritos desesperados que alertaron a varias personas que estaban cerca de allí. Los testigos pudieron ver a una enorme criatura a unos 15 metros de distancia, cuyo cuerpo recordaba a una gigantesca pitón, pero que en su lomo tenía una larga cresta compuesta de placas membranosas. Los aldeanos ayudaron a la mujer a salir del agua y vieron como el reptil comenzó a nadar lentamente río arriba. De su boca, podían ver como salía una larga lengua bífida, que a veces quedaba quieta apuntando hacia arriba, casi tocando las fosas nasales. La criatura fue llamada Enguma Moneni y la historia se expandió por toda la región, llegando a varios medios de comunicación. Diez años más tarde después de este terrorífico encuentro, en 1971, el pastor Joseph Ellis se encontraba navegando el río Motava. Sobre el mediodía, vio como las aguas se agitaban violentamente a unos 60 metros de su embarcación. Parecía que algo quería salir del agua. Vio entonces parte de una extraña criatura que se dirigía nadando hacia la orilla para adentrarse en la espesura de la jungla. El pastor solo podía ver la parte del lomo y la cola de la criatura. Tenía una helera de placas que formaban una larga cresta. Lo que alcanzó a ver de la criatura medía aproximadamente 10 metros de largo y un metro de ancho. Podía ver una piel escamada de color marrón grisáceo. Tras unos minutos, pareció como si la criatura se hubiese percatado de su presencia y desapareció en las oscuras aguas del río. Cuando el pastor llegó al pueblo más cercano, trató de hablar con los aldeanos de lo que había visto. Ellos le dijeron que se trataba del Enguma Monene, una criatura de la que ellos preferían no hablar, pues traía desgracia a las personas que se topaban con ella. Además de que muchos que habían sido sorprendidos por la bestia, habían desaparecido y luego sus cuerpos eran encontrados completamente mutilados. En 1981, el biólogo Roy McCall y su compañero Jack Bryan se encontraban explorando la región de Likowala, en el Congo, recolectando evidencia del críptido llamado Mokele Mbembe. En sus pasos por las aldeas de la zona, se toparon con diferentes leyendas de criaturas extrañas que habitaban las selvas y los ríos. Entre ellas, los nativos le contaron sobre el Enguma Monene, una criatura de aspecto de reptil con piel similar a la de un cocodrilo, pero que tenía una larga cresta triangular por toda su espalda hasta la punta de la cola. Por las descripciones dadas a través de los años, se cree que el Enguma Monene podría ser algún tipo de animal extinto. El Spinosaurus fue un teorópodo que vivió en África hace 112 millones de años, durante el periodo Cretácico. Los primeros fósiles de este dinosaurio fueron descubiertos en Egipto en el año de 1910 por el paleontólogo alemán Ernest Stromer. Se cree que el Spinosaurus podía llegar a alcanzar 18 metros de largo y pesar 9 toneladas. Tenía un cráneo similar al de los cocodrilos, pero de mayor tamaño. Una de sus principales características es que las apófisis vertebrales podían llegar a medir 1 metro y 65 centímetros de altura y estaban unidas entre sí por pliegues de piel. Estudios recientes señalan que el Spinosaurus pasaba tiempo tanto en tierra como en el agua, igual que los cocodrilos. Por la forma de la cabeza, las apófisis vertebrales y la longitud, la criptozoología teoriza que el Enguma Monene podría ser un Spinosaurus actual o alguna especie descendiente de este dinosaurio. Pero también se cree que podría ser otro tipo de criatura, una similar al Dimetrodon. Esta especie de sinápsido del Pérmico vivió hace 270 millones de años. Poseía una enorme aleta dorsal que se cree era utilizada para termorregulación. Habitó principalmente lo que hoy es América del Norte, pero recientemente se encontraron fósiles en Europa, por lo cual no se descarta que viviera en otros continentes. Llegaba a medir 3 metros de longitud y fue un gran depredador de su época. Otra opción para la identidad del Enguma Monene es que sean animales mal identificados, como cocodrilos, que podrían incluso tener malformaciones en su piel o espalda, confundiendo esto con extrañas crestas dentadas. Sin importar qué sea realmente, algo muy grande y peligroso acecha por los oscuros y torrenciales ríos del Congo. Una bestia milenaria que ha atemorizado a los nativos por cientos de años y que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los más grandes misterios de la criptozoología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!